...según información policial, los detenidos pertenecerían a la banda Los Ingenieros de Japón, dedicada al raqueteo. Bueno, qué complicado, ¿no? Esto que el hijo de Augusto Pueblo Campos esté metido en estas... Según la policía sospecha que sería integrante de una banda, ¿no? Seis y media de la mañana, la mujer gestante, la mujer que estaba embarazada y que fue atropellada por una unidad del chusicano...